Vamos a hacer una canción de Falefone, de esas que él hace en un ratito, que se llama Soñir. Sigo en la oscuridad, anima sin reposo. Torres de la vigilia, candena de los ojos. No sé qué pueda ser, si una curva del tiempo, o un hueco en el corazón atento. Trigo sobre el brocal, para que como el hambre. Y abajo el peligroso agujero de la sal. No, yo no puedo ver, más que la noche le da. No, yo no puedo ver, más que la noche le da. No, yo no puedo ver, más que la noche le da. Como dos ríos gemelos, uno cruza la tierra, el otro cruce en el cielo. Y en la oscuridad, no conoce el olvido, desvelado en seguir lo perdido. Música Hay este toro azul, fatigado y sediento. De correr tras la nada, como luz y el viento. Música Ardo sin preguntar, igual que lo hace el fuego. Música Música Cuídate porque ya está acá Sueñero, invierte sin descanso Sueñero, sobre un papel en blanco Sueñero, sentí nena de mi alma Sueñero, duérmete y dame calma Aplausos Gracias.